Este lunes en Valparaíso fue entregado al Cuerpo de Bomberos de San Felipe un nuevo carro de rescate que reemplazará la unidad R8, permitiendo así contar con un moderno móvil que servirá para acudir en ayuda ante accidentes que se puedan registrar en la comuna y la provincia. El carro forma parte de un total de 30 vehículos que suman una inversión de 2.300 millones de pesos, de los cuales el 60% lo aportó el gobierno regional y el 40% restante lo aportó la Junta Nacional de Bomberos. Según explicó el encargado de comunicaciones del Cuerpo de Bomberos de San Felipe, Raúl Astorga, con esta unidad la institución se moderniza y queda mejor equipada para los rescates vehiculares. Hoy en día lamentablemente la situación de los accidentes vehiculares ha aumentado bastante y con esto aprendemos, ya de quedar bastante tranquilos en ese aspecto y que la comunidad esté segura de que nosotros ya contamos con el material físico, porque el material humano está muy preparado para el trabajo de emergencia. El carro, que tiene un costo de 130 millones de pesos, fue adquirido a nombre de la institución y esperan incorporarlo al servicio a fines de febrero oficialmente, precisamente el día del bautizo de los nuevos voluntarios. Además se dará un tiempo para su uso, con la finalidad de incorporar todo el equipamiento necesario ante un rescate. Todavía tenemos que completarlo con maquinaria, ustedes se han dado cuenta que falta mucho material, falta material de trauma, falta completar algunas cosas, tenemos que llegar, yo creo que el próximo mes ya estaría en condiciones de salir a una emergencia. De hecho el otro carro todavía está operativo, están todos los carros operativos, así que tendríamos en primera línea cuatro vehículos de rescate vehicular. La máquina está equipada con bomba de alta presión, un equipo de estricación para rescate, cojines, mástil telescópico, dos sierras de corte y otros equipos menores. Bueno, este carro es un carro 2013 que tiene 750 litros de agua para trabajar en alta presión, lo que nos permite atacar los incendios también de los vehículos. Trae maquinaria de estricación, control inflable y lo que nosotros tenemos que ponerle el resto. Fueron 30 los carros adquiridos con inversión de 2.300 millones de pesos, de los cuales 10 fueron entregados este lunes en Valparaíso, siendo favorecidos además de los bomberos de San Felipe, aquellos de la comuna de Yayay.